Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar nuestra primera clase a distancia, la clase que ustedes van a ejecutar en sus hogares. Cada una de las partes de la clase va a venir explicada y para iniciar vamos a recordar, o sea, vamos a ordenar nuestros materiales para el día de hoy. Como hoy día vamos a trabajar con algún alimento o algún implemento que pese un kilo, en este caso tenemos acá un kilo de, dos kilos de arroz dividido en un kilo. Podemos trabajar con kilos de azúcar y vamos a trabajar con un cojil que ustedes tengan en sus casas. Vamos a utilizar una silla que es cómoda, la botella con agua para nuestra hidratación, nuestra toalla para secarnos cuando lo vamos necesitando y el espacio físico que debe ser a lo menos dos metros cuadrados. ¿Ya? Teniendo ya nuestro material disponible pudiésemos iniciar la rutina que viene a continuación. Estimados estudiantes, vamos a iniciar nuestra rutina con los ejercicios de movilidad articular que todos conocemos. Recordamos que iniciamos desde abajo hacia arriba y cada ejercicio lo repetimos 10 veces. Vamos a iniciar con nuestro tobillo derecho, forma circular hacia afuera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos al tobillo izquierdo, volvemos a repetirla 10 veces que lo va a hacer cada uno en sus hogares. Rodillas, separamos los pies a la altura de las caderas y hacemos 10 flexiones de rodillas. Después de hacer las 10 flexiones de rodillas cambiamos a cadera, para ello vamos a poner las manos en la cintura, cadera de lado a lado, sin flexionar rodillas. Hacemos las 10 repeticiones acá al lado y seguimos con goleidad articular de cadera en forma circular hacia el lado izquierdo. Hacemos 10 veces, 3, 4, 5. Ustedes lo hacen en su casa las 10 veces. Cambiamos al lado derecho, 10 veces, voy hacia los hombros, espalda derechita, abdomen adentro, hombros hacia atrás, 1, 2, 3, 4. Terminamos con las 10 repeticiones, vamos hombros hacia adelante, 10 veces, los codos, guardamos los codos, las muñecas, extiendo, voy subiendo, bajo. Cuello de lado a lado, 10 veces también. Llego de hombro derecho, paso por delante a hombro izquierdo. Inhalo, exhalo, separo un poquito los pies, voy abajo, de lado, voy por el lado derecho, subo, círculo completo, lado izquierdo. Este ejercicio también lo repito 10 veces y después de haberlo terminado a 10 veces, lo llevo en lo dicho desde el lado izquierdo hacia la derecha. Soltamos un poquito y estaríamos listos para iniciar la rutina de. Estimados estudiantes, ya todos recordaron el ejercicio, lo ejercicio de movilidad articular que hemos hecho durante cada una de nuestras clases. Recordarles que para cada una de las rutinas que ustedes realizan tanto en el establecimiento como en sus casas que están realizando, necesitamos una toallita y una botella con agua para hidratarnos durante nuestra rutina. En la clase de hoy vamos a fortalecer algunas de nuestras capacidades físicas, especialmente la resistencia muscular enfocada para el ámbito laboral. Ustedes saben que siempre es importante tener una buena condición física para mantenernos saludables y más aún si nos estamos preparando para la vida laboral. El día de hoy vamos a realizar un circuito de nueve estaciones. Cada una de las estaciones van a tener 20 repeticiones y cuando terminemos el circuito lo vamos a volver a repetir. Vamos a empezar con los gemelos. Ustedes saben, gemelo gastronómico, que está en la parte posterior de nuestras piernas. Para ello vamos a tomar 2 kilos. En este caso, como estamos en casa, tomamos 2 kilos de arroz, lo colocamos acá delante y empezamos a hacer nuestros 20 repeticiones de gemelos. Ya, separo las piernas y voy. 1, 2, 3. Tengo que hacer 20, vamos a tenerlo de lado, parte posterior. Son 20 repeticiones, ¿de acuerdo? Una vez finalizado de largo, nos faltó 20 repeticiones. Esos son los 3 ángulos en los cuales vamos a demostrar el ejercicio. Terminado esto, nos vamos con el lobo cuádriceps. Y para realizar el ejercicio cuádriceps vamos a usar una silla. Ya, en la silla nos vamos a ubicar en la parte más próxima a nuestro cuerpo. Vamos a sentar en la orilla, vamos a separar nuestras piernas, la altura de la cadera y vamos a subir. 1, 2, 3, 4. Lo hacemos 20 veces y después nos vamos con los abdominales. ¿Ya? Los abdominales, nos recostamos en una colchoneta o en algo blandito. Y las tiramos. Y voy. 1, 2. Lo importante es que mis ondas tienen que subir y las manos se mantienen en contacto con el cuádriceps y la rodilla. Realizo 20, cambio, alternando las piernas. Hago 10 con cada pierna. Después de terminar los abdominales, hago dorsales, tengo que fortalecer la parte posterior de mi espalda. Hacemos el ejercicio que conocemos como superman. Mantengo durante 20 segundos. Y bajo. Lo vuelvo a repetir de 10 a 20 veces. Finalizadas las 10 repeticiones a 20 veces, dependiendo de la resistencia de cada uno, vamos a hacerlo alternado. Brazo derecho, pie en la izquierda. Y voy a cambiar. ¿Ya? Lo hago 10 veces con cada pierna. Y cambio al ejercicio número 7, que sería un glúteo. Para realizar el ejercicio del glúteo, voy a apoyar las manos, bajo la espalda, voy a llevar la rodilla al pecho y tiro hacia arriba. 1, lo voy a hacer 10 veces con cada pierna. 4, 5, 6, 7. Supongamos que ya hice las 10 veces, cambio a la otra pierna, hago 10 veces. 10 veces. Y ahora vamos a seguir con bíceps. Para los bíceps vamos a volver a usar el arroz. Un kilo en cada mano. Llevo los codos al lado de mi cintura, lo más próximo. Y hago. 20 repeticiones. Descanso. Y voy con tríceps. Para el tríceps voy a usar la silla, sepago los pies y bajo. 1, 2, 3, 4. Hasta 20. 20 repeticiones. Finalizadas las 20 repeticiones, vuelvo a repetir todo el circuito de mano. ¿Ya? Finalizada nuestra rutina, hicimos entre 10 a 20 repeticiones de cada uno de los ejercicios. Y repetimos dos veces el circuito. Vamos a hacer una flexibilidad general. Para ello nos sentamos en una superficie más o menos blanda. Podemos tomar un cojín. Para que esté más blandito. Le damos los pies adelante. Y extiendo durante 20 segundos. Cuento hasta 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 20. Cambio la pierna derecha sobre la izquierda. Con flexibilidad de glútea. 20 más. Supongamos que ya finalicé los 20. Cambio la pierna izquierda sobre la derecha. Vamos teniendo la espalda derechita. El clásico mariposa. Cuento hasta 20. Abducción de piernas hasta 20 también, manteniendo el centro. Hasta 20. Finalizo los 20, voy al lado derecho. 20 más. Voy al lado izquierdo. 20. Muy bien. En posición indio. Mano derecha adelante y extiendo. Cuento hasta 20. Cambio. Hasta 20. La palma sobre la espalda. Cuento hasta 20. Cambio. 20 más. Sube. La rodilla sobre el cojín. Exeando adelante. Y voy a estirar un poquito la espalda. Cuento hasta 20. Y para finalizar, flexibilidad adecuada. Si tenemos dificultad con el equilibrio y la estabilidad, me puedo apoyar. Y extiendo. 20. Cambio la pierna izquierda. Recuerden tener las rodillas juntas. Y extiendo. Estaríamos ok con la flexibilidad para el día de hoy. Y mañana sumamos nuevo ejercicio a nuestra rutina. Vamos a ver. ¡Gracias!